fallecidos por COVID, dos fallecidos por COVID en el estado Barinas. Volvemos con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, el doctor Sergio Osorio, quien amablemente ha venido con nosotros hoy a discutir y a conversar todos estos temas. Leo el mensaje que me quedó decano del negro anterior. Buenas tardes. Aquí alguien que 044-545-9995. Buenas tardes, Juan Carlos. Soy médico graduado de la Universidad del Zulia y no he podido hacer el posgrado ya que es muy alto el costo en los exámenes que envían a hacer en laboratorios que ellos mismos dicen y son caros los costos. Deben darnos la posibilidad a los que salimos egresados de luz y ver que el sueldo no nos alcanza para pagar todos los requisitos del posgrado. A mí me pidieron 600 dólares para darme el cupo. ¿Le puedo pasar el teléfono decano para que usted la llame y hable con ella privadamente? No, no solamente eso, Juan Carlos. Le puedo dar mi teléfono también para que me llame privadamente y para que ella denuncie quién le estaba cobrando 600 dólares por un cupo. Nosotros estamos aquí abiertos para cualquier denuncia. Porque lo importante es que estas cosas que dicen que en medicina se cobran dólares por un cupo en pregrado o en borrado que ella en historia porque eso nunca ha pasado. Y las veces que se ha hecho y que se han hecho denuncias, nosotros rápidamente hemos hecho la denuncia y se ha acabado con eso. Pero bueno, ya vi que me pasaste el número y yo lo voy a llamar para que llegue conmigo en privado y realmente pues estamos abiertos para este tipo de denuncia. Muy bien, decano. Muchísimas gracias por la respuesta. Yo me quedé acá copiando y pegando, pero me voy con otra. A ver, bueno. Por cierto, Juan Carlos, discúlpame que te diga. Adelante, lo he escuchado. El costo aproximado que se le hace a un, te voy a poner en el caso de cirugía general, que es un poblado que se le da en la facultad de medicina. El costo aproximado que se le hace a un extranjero son 5 mil dólares en los cuatro años que dura el programa de poblado. A un venezolano, el costo en los cinco años total del cogerado de cirugía general son aproximadamente 200 dólares. O sea, que no es, sería como el 500%, el 1,000%, el 50,000% menos que el costo de los... Pero por supuesto, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos allí gastos. Tenemos que hacer un mantenimiento importante de la unidad de docentes, como tenía anteriormente. Gastos que tenemos que hacer en el campo de la facultad. Están gastos administrativos que tenemos en la división de estudios para lavado y en la facultad de medicina. Porque es la única fuente de derecho propio que tiene la facultad de medicina fuerte, como es la división de estudios para lavado. Sí, decano. Le voy a comentar a usted, si es tan amable, y a nuestra querida audiencia, una anécdota que viví. Yo soy padre de una hija de 21 años, de 20 años. Estaba en el barrio Etnia Guayú. Y una muchacha se me sienta y la abuela me dice, ella quiere estudiar Derecho. Y yo le digo, yo te ayudo con el cupo. Yo hablo con la decana, con el rector, con el que haya que hablar y le conseguimos el cupo. Entonces la muchacha me dice, no, señor Juan Carlos, no me consigue el cupo. Porque no tengo para los pasajes. Con esta ropa que cargo yo no puedo ir a la universidad. Entonces son tantos los problemas que se acumulan, que la muchacha desiste. Así como el enfermo que va al hospital y le dan un récipe y le dicen, necesitamos una tomografía. En ningún hospital público del Zulia hay un tomógrafo. Entonces el enfermo se devuelve para su barrio con su enfermedad, en el nombre de Dios. Esto es una cosa dolorosa. Reciba muchas bendiciones para usted y su equipo. Soy un padre de familia. Mi hija Valeria salió becada para medicina. ¿Cómo haremos para saber su beca? Es para la Universidad del Zulia. Por favor, dígale al doctor si nos puede ayudar. Dele mi comentario. Yo no sé si este es el programa de beca gel. Coméntenos ustedes si en medicina hubo muchachos que concursaron para la carrera de medicina, que es una carrera exigente, que exige promedios además para los estudiantes. Sí, fíjate lo siguiente. Medicina, me refiero a pregrado. Ahora estamos hablando de pregrado. Medicina tuvo un ingreso de 640 estudiantes que empezaron ahorita medicina. Como te darás cuenta, son bastantes estudiantes. Por lo cual no se pudo recaer porque se unieron dos cortes. La corte que egresó en el año 2021, 2020 y 2021, que la teníamos allí, atrasada por el problema de que la facultad de medicina tuvo 8 meses cerrada por el problema de la pandemia. Luego se abrió y esas cortes quedaron atrasadas. Este año, gracias a Dios, nos pusimos al día. Pero sin embargo, en la escuela de bioanálisis, en la escuela de enfermería y en la escuela de nutrición, habiendo tenido toda la asignación por el AUSU, dimos beca GEL. Entraron estudiantes de beca GEL, lo que hizo un total de 200. Y todavía faltan 54 estudiantes que van a ser asignados para la segunda corte de la escuela de enfermería. Fueron, por total, 254 estudiantes que todos fueron asignados para la beca GEL, cumpliendo con la asignación del AUSU. Una pregunta final complementaria a eso que usted nos está diciendo, decano, ya para despedir. Esos estudiantes de nutrición, bioanálisis y enfermería, ¿pueden en un momento pedir cambio para la escuela de medicina una vez que haya cupo? Perfectamente. O sea, para ingresar, o sea, para ser tardado. No solamente lo de la escuela de... La facultad de medicina tiene cuántas escuelas? Medicina, bioanálisis, nutrición y enfermería. No solamente eso, tienen derecho a ser tardado. Lo de otras facultades también. Pero tienen que cumplir con un criterio de selección, que es un censo, ver una cantidad de materia determinada, y además tener un tiempo determinado que mínimo debe ser un año para poder hacer un tardado para medicina. Cualquier facultad, incluso universidades afuera, la URDE, la URO y otras universidades, también puede optar a hacer un tardado a la escuela de medicina. Pero hay unos criterios allí de selección que tienen que ser allí aceptados por estos estudiantes y tienen que ser... Nosotros lo llevamos para que estos estudiantes tengan que estar tardado. Muy bien. Decano, lo voy a despedir con este último mensaje que me llegó que tiene que ver con usted. Buenas tardes. El decano Sergio Osorio es un excelente gerente y ha mantenido abierta la facultad a pesar de las circunstancias, dice el señor Juan Carlos Silvestre. Yo le voy a pedir a mis queridos hermanos, yo soy graduado de abogado en la Universidad del Zulia. Vienen unas elecciones para elegir el rector y ojalá para el resto de las autoridades y ojalá para la FSU. No puede desarrollarse dentro de una universidad, nunca dentro de una universidad, una campaña de descalificación moral de los candidatos. Recordemos que estamos hablando de la universidad. La universidad no puede parecerse al país. La universidad tiene que ser la luz que ilumina al país. Si la universidad se convierte en otra cosa, igual a los partidos políticos o al gobierno y esas cosas tan horrorosas que vemos, sería como cerrar la puerta y salir corriendo. Les pido a los universitarios de luz que se den el puesto. Ustedes son universitarios. Son la luz que ilumina a este país. Decano, muchas gracias por habernos atendido. Yo lo bendigo a usted. Encantado siempre en estar de acuerdo con tu programa y a veces que quieras me puedes invitar que estaré contigo. Muchísimas gracias, Decano. Vamos a cerrar el segmento con Evelyn Castro. Evelyn, adiós.